¿Qué tal compañeras, amigos, televidentes? Muy buenas tardes. Hasta aquí, hasta la estación del Playón de la Marina, en el centro de la capital, solo llegan unidades de transporte municipal, es decir, ecovía, en este segundo día de manifestación o de suspensión del servicio del transporte público. En la mañana se pudo constatar la falta de transporte en el sector de Calderón y Carapungo, pues decenas de ciudadanos esperaban por unidades para poder movilizarse hacia el centro y sur de la capital. Las autoridades municipales, exactamente el secretario de movilidad, Guillermo Abad, dijo que no cederán ante las presiones. En lo que respecta a la actualización de la tarifa, se la hará en tanto y en cuanto cumplan con los parámetros de calidad de servicio. Si no los cumplen, no se actualizará la tarifa y en eso no vamos a ceder un milímetro. Y de igual manera, con el concurso de rutas y frecuencias, no se va a ceder en ese concurso porque también está enmarcado dentro de la norma jurídica local y nacional. Por su parte, los transportistas aseguraron que no se trata de un capricho, sino que ya no cuentan con el dinero para el combustible. Escuchemos lo que dijeron. No es un capricho nuestro, es una falta de dinero para ponerle diésel a los buses. Entonces, no es un capricho. Nosotros actualmente tenemos como ingresos diarios alrededor de 90, 95 dólares y tenemos que poner alrededor de 45, 50 dólares de diésel. Entonces, ese es el real inconveniente. Para contrarrestar esta medida, desde la empresa de pasajeros han incrementado 60 unidades de transporte municipal, 30 de Ecovía y 30 de Trolebús. Es la información que se registra a esta hora. Regresamos con ustedes de Estudios. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.